En otros temas, para elaborar modelos de prevención, sanción y la erradicación de la violencia de género en instituciones de educación media superior y superior, la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de las Mujeres, con el apoyo de académicos, investigadores y organizaciones civiles, preparan un protocolo de actuación para la atención a las víctimas. Yo soy maestra de la U.S. Proveo. Y estoy segura que la UNID, la UNID, el Tecnilenio, la UNISON, el ITH, la UTH, quienes están ahorita aquí presentes y les agradecemos su tiempo, saben de lo que se vive en las escuelas. Cuando me comentan que en las secundarias, en los preparatorios están sucediendo situaciones que vienen del detenimiento del género femenino, también es momento de platicar y reconstruir. Y reiterarles el compromiso de que todo este conversatorio y todos los protocolos que aquí ustedes nos orienten, tengan la seguridad de que no va a ser letra muerta, tengan la seguridad de que empezaremos a realizarlos en los subsistemas de educación media superior y en todas las instituciones de educación superior.